hola bienvenidos a este curso de patrones de diseño en javascript y asincronía soy javier gonzález voy a ser profesor en este curso me dedico a la consultoría y el desarrollo de software y básicamente requeriremos para este curso tener conocimientos previos de programación en javascript es opcional pero recomendable haber cursado el curso anterior de introducción a patrones de diseño necesitaremos un programa para escribir código como visual studio code del cual haremos una pequeña introducción y un navegador web o no de js los objetivos de este curso son decidir y entender cómo dónde y por qué usar diferentes variables estructuras de control operadores y funciones y hacer test unitarios en javascript y tratar el problema de la sincronía aquí os dejo el índice que vamos a ir tratando hasta aquí este vídeo sobre el curso de patrones de diseño en javascript y asincronía espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo sobre este tema haz clic en el botón y accederás ahora a open webinars